No sigas esforzándote No fastidies Los mataré a todos juntos No sigas esforzándote Estaba esperando el momento para pelear contigo Espero que estés listo Es un pobre diablo Vamos a divertirnos unos momentos Más vale que estés preparado Cállate basura Este será tu fin Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Solo son unos insectos Maldito Saiyajin Este será tu fin Bueno, quieres comenzar La batalla comienza Vamos a divertirnos unos momentos Se ve que no peleas nada mal Es un pobre diablo Vamos a divertirnos unos momentos Y ahora si comienza ¡Como pude confiarme! Creo que me vencé otro modo contigo ¡Ahora es mi turno, marada! ¿Cómo pude confiarme? ¿Cuántos segundos más soportarás? ¡Morirás! ¡Fuuuucción! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Este será tu fin! ¡Hasta luego que estés preparado! ¡Es un pobre diablo! Es un placer conocerla. ¿Nobre tu madre en un anime? ¿Qué? Son unos tontos. No fastidies. Solo son unos insectos. Usa toda tu fuerza. ¡Basta de tonterías! ¡Soy el guerrero más poderoso! Te destruiré en un instante. ¿En qué puedo ayudarle? ¡Basta de tonterías! ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡Maldito Saiyajin! ¡No puedo creer que pelees al mismo nivel que yo! ¡Estoy Lido! ¡No! ¡No! Descuida, yo me encargo. ¡Basta de tonterías! ¿Qué te parece esto? Mi plan marchó a la per... ¿Qué te parece esto? ¿Quieres comenzar? ¿Qué te parece esto? No sigas esforzándote. Estaba esperando el momento para pelear contigo. Espero que estés listo Es un pobre diablo Con esto no me derrotarás Fuuuuuucción Soy el mismo demonio No hay otra solución a este problema ¿Cuántos segundos más soportarás? Eso no lo sabremos hasta que lo comprobemos ¡Coy! ¡Oreva mata avareta iu! ¡Este será tu fin! ¡Ponte este arcillo! ¡No me molesten! De acuerdo, veremos ¿Quieres que te muestre mi poder? Señor Picoro ¡No me molesten! ¿Qué estás viendo? ¡Ponte este arcillo! Bien, haré lo que me pides ¡Estoy listo! ¡No! ¡Noooor! ¡No! Gracias.